Gracias por venir. Por mi parte agradecer a la Biblioteca de Berín haberme invitado a hacerme el honor de prestarme el presentar a don Antonio Piñero, uno de los grandes especialistas en el tema que nos va a hablar y en la literatura griega, latina y todo aquello que se refiere al Antiguo y Nuevo Testamento. Hoy yo no puedo hacer lo que me hicieron hace poco en una conferencia, que teníamos una hora para hablar, el presentador habló tres cuartos de hora dando la conferencia que yo la había enviado. Sería imposible, yo prácticamente no sé nada, a pesar de que estudié griego y hebreo, no sé prácticamente nada de lo que don Antonio nos va a hablar. Y lo que yo digo lo podría decir el 99,9% de los españoles, porque hay muy poca gente que lo pueda decir. Muchas veces leemos en los periódicos, ha muerto el último renacentista, el último sabio, cuando murió Sartre, cuando murió Lévi-Strauss, cuando murió Julio Caro Baroja. Yo le perdono esto a los periodistas porque, infelizmente, no conocen la ciencia de hombres como don Antonio Piñero. Porque para ello hay que saber hebreo, arameo, griego, latín, y esos dones lo tienen realmente pocas gentes. Las publicaciones de don Antonio son inmensas, enormes. La última que yo he adquirido y leído es El Jesús, que yo conozco. Hay otro libro que es de lectura fácil, El Jesús y las mujeres. Y hay otros libros, que don Antonio me perdone, pero no me extraña que no sean de dominio público porque son libros realmente muy especializados y difíciles. Pero hay otros muchos que sí son asequibles y se pueden leer tranquilamente. Tiene, pues, muchos libros editados individualmente y una colección de 65 volúmenes que él dirige, en colaboración tiene un equipo, sobre textos anteriores o coetáneos al Antiguo y al Nuevo Testamento, textos que han influido definitivamente en la redacción, fundamentalmente, que es un tema que él estudia y quiere con mucho cariño, en las epístolas de San Pablo. De un hombre que lo sabe todo sobre el mundo antiguo, lo mejor será escucharlo, porque, a pesar de que sea un tema nuevo para la mayoría de las personas que lo escuchen, será como lo nuevo o lo viejo hecho nuevo porque nos lo va a dar metido en odres nuevos, con palabras que todos vamos a entender. Don Antonio tiene la palabra. Queridas amigas, queridos amigos, buenas tardes. En primer lugar, gracias por vuestra presencia. Yo me siento, estoy casado con una gallega y yo me siento como en casa ya. Aunque yo soy de Chipiona, nada menos, es decir, de bien lejos. Pero estoy aquí ya como si fuera pues un gallego solo que me falta la I. que soy piñero y no piñero, pero me ha dicho el obispo de Tui que si me porto bien, si me porto bien, igual me concede la I. Con lo cual, pues ya estaría todo arreglado en cuanto al sentirme más a gusto todavía. Bien, gracias Manuel por tus palabras y gracias a Aurora, a Vicente, a la biblioteca en general, al ayuntamiento de Berín y a vosotros y vamos a ir directos ya al tema de hoy. El tema de hoy es muy importante. Yo creo que todos habéis oído hablar de los manuscritos del Mar Muerto, pero como decía Manuel muy poca gente saben exactamente qué son y eso es lo que vamos a decir hoy y qué importancia tiene y si el cristianismo resulta que es una copia de lo que hay en esos manuscritos si Jesús y Juan Bautista fueron esenios y copiaron también o si realmente todo lo que se ha dicho no es verdad. Vamos a hacer por tanto un poquito de orden en el caos. Hay un caos en torno a los manuscritos del Mar Muerto. Fijaos que cuando salió en 1994 la primera edición en castellano la gente se abalanzó a comprar la edición española de los manuscritos del Mar Muerto que se acabó en un mes o dos pero la gente no tenía ni idea y el director de Trota que era el que lo había editado me contó a mí que cogió el teléfono por casualidad y que un señor interesado le dijo mire que yo quiero comprar este libro bueno es que yo soy el director bueno mejor así hablo con usted cuando va a editar de nuevo los manuscritos de King Kong no tenía ni idea y quería comprarlo bueno pues en parte saben lo que pasa que de mil personas que compren el libro de la edición española entre paréntesis es buenísima le aseguro la edición de Florentino García Martínez es de las mejores del mundo y la prueba es que su versión inglesa que ha hecho con un holandés es lo que se llama en el mundo científico una study edition una edición de estudio que está en el mundo entero es decir que si vosotros compráis el libro de los manuscritos del Mar Muerto sabéis que tenéis una digamos una edición muy de fiar pues ve resulta que yo estoy convencido de que de mil personas que compren ese libro diez llegan a la página diez y uno entiende a lo mejor la mitad de lo que se está diciendo uno de mil ¿por qué? porque los manuscritos del Mar Muerto son escritos muy judíos exclusivamente judíos estrictamente judíos y además de una secta hablaremos enseguida dentro del panorama de fanáticos religiosos judíos tenían sus ideas si el cristianismo antiguo ya es difícil de entender imaginaos todavía lo que es el judaísmo anterior al cristianismo es decir hay que pasarse una serie de años estudiando bien judaísmo para enterarse lo que dicen los manuscritos del Mar Muerto ahora una vez dicho esto que son difíciles de entender por la materia si podemos decir que no son manuscritos encriptados no hay ningún encriptamiento son simplemente textos antiguos judíos escritos por judíos antiguos en hebreo o en arameo sus autores creemos aunque hay una gran discusión son esenios esenios y hablaremos de ellos luego porque son uno de los cuatro grandes grupos que según un historiador de la antigüedad judío que probablemente le suena Flavio Josefo formaban la flor innata del pensamiento judío religioso son textos copiados repito textos copiados aproximadamente desde la mitad del siglo segundo antes de Cristo pero eso no quiere decir que todos los manuscritos del mar muerto los textos los que tenéis en el libro si lo veis en la biblioteca sean del siglo segundo o primero antes de Cristo no pueden ser anteriores nosotros solo podemos saber cuando se copiaron porque se copiaron en pergaminos ya saben lo que es no pues piel y allí pues piel de cabra atundida y se escribe y dura mucho o en papiro que dura menos que es la hoja de la famosa planta egipcia pero se han hecho pruebas de carbono 14 y las copias depende van desde el siglo segundo hasta el año 68 de nuestra era pero repito son textos antiguos que pueden ser muy anteriores y de hecho algunos lo son ¿cómo se descubrieron? se descubrieron en 1947 la historia verdadera no la sabremos nunca lo que se ha dicho y se ha difundido es que fue una casualidad de unos pastores beduinos que estaban allí alrededor hay muy poca hierba si han estado ustedes en Kunran verán que es un desierto quizás hace dos mil años había más pero tendrían algún rebaño de cabra por allí dicen que tiraron una piedra a una cueva y aquello sonó a tiesto roto entonces uno de ellos bajó con una cuerda y entró dentro y lo que se encontró fue una cueva esa cueva tenía un montón de piedras pero que cerraban la entrada pero mirando bien cayó en la cuenta que lo que había pasado es que durante dos mil años la poca o mucha agua que hubiera caído había ido minando el techo de la cueva y parte del techo ese se había caído pues ve resulta que dentro de la cueva lo que encontró fue ese beduino o esos beduinos diez tinajas grandes grandes cerca de un metro estaban rotas estaban rotas de las diez tinajas nueve estaban vacías solo había una que contenían dentro unos rollos claro un beduino árabe pues para un texto escrito en alfabeto arameo antiguo y además un poco cursivo pues era una cosa muy rara no entendía nada pero dijo esto es muy antiguo vamos a ver si sacamos algo de dinerito y entonces se fueron a Belén a un sirio cristiano que tenía un mercado de todo y los beduinos iban allí a comprar el señor cayó en la cuenta que aquello era importante y se quedó con los manuscritos y le daría no lo sabemos dos perras pero al cabo de una semana volvieron los beduinos con más manuscritos le dieron parte a este talcando y luego debieron de reflexión y se fueron a ver a un anticuario de Belén que era un profesional bien lo cierto es el anticuario hizo sus movimientos por su lado se llamaba Salaji y este cando el sirio cristiano que había comprado los primeros se los vendió al metropolita el patriarca Maratanasio de la comunidad siria la suya de Jerusalén este señor necesitaba dinero porque en el 48 fue la guerra judeo-árabe y Jerusalén había sufrido los problemas de la guerra y entonces se le ocurrió la idea de venderlos en Estados Unidos y puso en el Wall Street Journal si no me equivoco un letrerito que le costaría bastante dinero ofreciendo los manuscritos lo cierto es que la historia ya es un poco rocambolesca pero dos profesores hebreos cayeron su kénik y su hijo cayeron en la cuenta de que allí había algo muy importante y los compraron no sabemos cómo pero lo cierto es que los judíos han logrado el resto de los manuscritos que ahora diré son de otras cuevas del alrededor no se oye detrás perdón ahora se oye mejor bueno ¿me han oído hasta ahora? sí vale pues ahora mejor todavía pues resulta que les ahorro esa historia lo cierto es que todos los manuscritos existentes todos de Qumran o sea los manuscritos del mar muerto lo explicaremos están ahora en Jerusalén si van al museo de Israel encontrarán que hay una sección que se llama pues el santuario del libro y allí verán alguna algún manuscrito pero poco importante lo que hay son copias porque están todos guardados en una caja fuerte por temor a que los roben pues bien lo cierto es que inmediatamente surgen las preguntas porque de momento cuando todavía no se habían publicado nada de los manuscritos dos señores un francés Dupont Sommel y un inglés John Allegro empezaron a decir que el cristianismo era una copia de lo que ellos estaban investigando y otros colegas una mera copia y que Jesús no era nada más que una burda copia de el jefe de ese grupo que era el que había compuesto los manuscritos bueno claro eso es una noticia tremenda de repente Jesús de Nazaret resulta que llegaron a decir que se había dejado crucificar porque el jefe del grupo el maestro de justicia había muerto crucificado y que Jesús lo imitó y se dejó crucificar bueno naturalmente a medida que se fueron conociendo los manuscritos se vio que esto no era verdad pero inmediatamente empezaron a propalarse noticias entonces nosotros nos preguntamos cosas que me han preguntado a mí una ¿tuvo el Vaticano alguna vez alguno de estos manuscritos del mar muerto que repito son textos judíos y nada más que judíos de una secta hablaremos del contenido inmediatamente pero textos judíos ¿tuvo el Vaticano alguna vez en propiedad algún manuscrito del mar muerto? la respuesta es no nunca nunca conocemos perfectamente los judíos lo conocen perfectamente por donde transitaron los textos que ahora están en el Museo de Israel y por el Vaticano no pasó ninguno fueron estos manuscritos investigados por gente del Vaticano en cuanto olieron que si se publicaba lo que decían algunos se caerían como los palos de un sombrajo toda la construcción del cristianismo fueron investigados en secreto por el Vaticano y prohibidos estrictamente no inmediatamente se formó una comisión internacional de unas 10 u 11 personas de ingleses franceses alemanes y sobre todo norteamericanos para estudiar los manuscritos en esa comisión había de todo como yo digo agnósticos ateos y había dos católicos uno era un dominico que era arqueólogo el padre de Vaux escrito V A U X y había un sacerdote polaco Milik M I L I K Josef Milik pero ninguno de los dos trabajaba para el Vaticano uno era experto en arqueología y otro era experto en papirología hebrea por lo tanto siendo un grupo de 10 u 11 personas de todo pelaje y condición es imposible que hubiera allí dos representantes del Vaticano que no lo había y que manipularan los textos por lo tanto lo que se dijo al principio que había habido un fraude y un engaño del Vaticano eso no tiene ni pies ni cabeza ya quisiera la biblioteca vaticana tener algún manuscrito del mar muerto porque eso pues es un gran prestigio pues no hay ninguno otra cosa desde 1952 a 1956 pastores beduinos encargados por el gobierno de Israel y soldados israelíes con toda suerte de instrumentos y con varas recorrieron todo el desierto de Judá es decir donde está el entorno desde Jerusalén hacia el norte Jericó el mar muerto y toda esa zona vamos lo peinaron y encontraron aproximadamente 20 cuevas 20 cuevas en total de esas 20 cuevas no todas tenían manuscritos pero sí que se hallaron manuscritos desde el 52 al 56 y esos manuscritos están complementados por alguna pequeña inscripción sobre todo sobre todo los que se llaman óstraca óstraca que son trozos de cerámica en grandes en la que se ha escrito una línea o dos pues bien todo eso se ha ido reuniendo antes antes dije que estaban todos en el museo de Israel pero hay uno que es un rollo de cobre que pertenece a los manuscritos del mar muerto que está en el museo en Jordania pero vamos aparte de eso todo está en Israel la pregunta es ¿hay algo oculto que no se haya publicado? a día de hoy todo está absolutamente publicado en microfichas en microfilm e incluso se ha iniciado una edición digital hace ya años que una biblioteca norteamericana la biblioteca Huntington recogió microfichas y fotografías de los manuscritos y lo puso a disposición de todo el mundo es decir cualquiera de ustedes si sabe paleografía escritura antigua hebrea y aramea conoce la biblia conoce bien el hebreo no son difíciles de leer porque están escritos con bastante cuidado y por lo tanto en sí la lectura no es difícil otra cosa es la interpretación aparte que muchos manuscritos están absolutamente aniquilados por el paso del tiempo pero bueno lo importante es lo que tenemos se ha publicado todo la respuesta es sí todo y tienen ustedes 20 volúmenes publicados por la universidad de oxford así de grandes no muy gruesos en donde están todos los textos hasta los más pequeñitos en total hay unos 40.000 fragmentos han sido investigados todos algunos de esos fragmentos son como sellos de correo no dicen nada una palabra o letras incluso algunos de esos se han publicado también España ha participado en la publicación y bueno en una pequeña parte así que sepan ustedes que incluso Oxford la universidad de Oxford ha tenido el cuidado de los dos primeros volúmenes que se llama discoveries descubrimientos in the in the Judean desert en el desierto de Judea los dos primeros volúmenes que habían quedado anticuados han sido reproducidos de nuevo según el estado de la cuestión definitiva prácticamente y que sepan que desde 1973 1973 para aquel que supiera por ejemplo alemán y hebreo tenía ya una edición espléndida en papel de tres o cuatro manuscritos importantes de los más importantes de la secta con lo cual podía hacerse una idea estupenda del contenido de ahí se deduce en mi opinión que algunos aventureros lo que han hecho es explotar la presunta mina de oro de la credulidad de la gente para llenarse los bolsillos con los manuscritos del mar muerto y nada más entonces podemos decir ¿qué es eso de los manuscritos? pues miren los manuscritos son de las 20 cuevas los textos hallados en 11 de ellas 11 los otros que digo que tienen también manuscritos incluso algunos en griego no pertenecen a esta secta esenia de la que hablaré enseguida y esos 11 11 cuevas fue complementada el año pasado en el 2017 por el hallazgo de otra cueva la duodécima pero resulta que esa cueva estaba vacía había vamos incluso uno de los ladrones recientes se había dejado un hacha con la que habían roto todo lo posible para encontrar algo y resulta que el hacha pues era de 1950 es decir que hasta 1950 han estado ladrones entrando en esas cuevas en la duodécima cueva no se ha encontrado nada absolutamente nada bueno ¿qué es lo que hay? pues se calcula que los 40.000 fragmentos de esas 11 cuevas pertenecen se cree se estima aproximadamente a 800 o 900 manuscritos aproximadamente repito 800 o 900 manuscritos y se pueden dividir en tres clases uno hay como 250 manuscritos que lo que tienen son textos de la Biblia de la Biblia hebrea lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento están todos los libros ahora aceptados como canónicos por los judíos menos el libro de Esther o sea se ha encontrado copia de todos los libros bíblicos segundo hay otra serie de textos que son apócrifos apócrifos del Antiguo Testamento insistiré en esto nosotros ya estamos hartos probablemente algunos de saber pues los evangelios apócrifos y las historias de Jesús y los pajaritos de barra y todo eso esos apócrifos del Nuevo Testamento tienen muy poca importancia para reconstruir la vida de Jesús pero los apócrifos del Antiguo son muy importantes porque algunos son del siglo IV antes de Cristo y siguen durante casi 500 años y por qué son apócrifos porque a finales del siglo I quizás más probable a lo largo del siglo II fue cuando los judíos hicieron su lista de libros sagrados y rechazaron un montón que no eran antiguos que no procedían de Moisés o de David de Salomón y otros salmistas o de otros autores que hubieran vivido fíjense hubieran vivido hasta el año 425 antes de Cristo que fue el final del reinado del rey persa Artajerges II es decir los judíos los judíos pudieron equivocarse ahora diré un caso pero establecieron en torno al siglo II que la Biblia hebrea es sagrada pero que la palabra de Dios se había detenido en el siglo V se les coló sin embargo el libro de Daniel el libro de Daniel es del siglo II antes de Cristo y es un falso el Daniel no es un profeta que viviera en tiempos de Nabucodonosor es un señor que vivía en tiempos de Judas Macabeo es decir del 168 y por lo tanto los judíos se lo tragaron se lo tragaron y lo metieron en la lista pues bien los apócrifos están rechazados desde el siglo II pero es que son importantísimos porque al ser pensamiento de teología desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo I y II después de gente que aceptaba la Biblia pero que avanzaba que desarrollaba la teología del Antiguo Testamento repito libros no aceptados en la lista sagrada pero que desarrollan teología de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento eso es importantísimo para nosotros porque conocemos entonces mejor el pensamiento del judaísmo desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo II cosa que nos viene de perlas como diremos más veces porque como el cristianismo al principio no era más que una secta judía por tanto cuanto más conozcamos el judaísmo de la época en que nació el cristianismo mejor para nosotros y mejor lo entendemos así que repito uno para que quede claro son textos del Antiguo Testamento y dos son escritos apócrifos del Antiguo Testamento y digo apócrifos porque claro la gente que quería escribir algo como sabía que no le iban a hacer caso porque ya la Biblia estaba teóricamente cerrada pues ponía su libro a nombre de algún personaje del pasado así que tenemos Apocalipsis y revelaciones de Moisés revelaciones de Enoch el séptimo varón después de Adán tenemos revelaciones de Adán mismo de otros de los profetas testamentos de los doce patriarcas todos esos son falsos evidentemente pero al ser muy antiguos algunos anteriores al nacimiento del cristianismo si los leemos aprendemos mucha teología judía e historia judía y eso nos vale no sólo para entender el judaísmo sino también el cristianismo ese es el segundo bloque y el tercer bloque son escritos de la secta misma de los esenios por ejemplo la regla de la comunidad suya esa se ha conservado entera es muy importante como como la regla de San Benito aunque sea esa pues del siglo cuarto quinto y arreglada en el sexto pues bien hay otros textos de normas de la comunidad esenia posteriores se llama el documento de Damasco hay salmos escritos por gente de la secta hay himnos de acción de gracia hay comentarios a los profetas y hay también libros de exégesis es decir de explicación de la ley divina que ellos creían que había escrito Moisés así que nos encontramos que tienen pues los manuscritos del mar muerto textos del antiguo testamento dos apócrifos pero muy importantes del siglo cuarto antes hasta el siglo segundo y después de cristo y luego textos propios de la secta hay algo cristiano dentro ni una palabra no se nombra a jesús no hay una sola idea cristiana no se nombra a ningún personaje cristiano no se nombra por no nombrar no nombran a nadie en algunos ascritos aparecen dos nombres pero bueno es como si yo digo que en unos documentos del siglo XVI aparece un señor que se llama Antonio y otro Roque bueno como no sé quiénes son pues no tiene importancia entonces debemos insistir ¿por qué son importantes estos manuscritos? pues lo primero porque se han conservado directamente no ha habido manos intermedias estos manuscritos probabilísimamente fueron ocultados en las cuevas antes de que los romanos atacaran Jerusalén en el año 68 que la aniquilaron y quemaron el templo en el 70 han venido directamente como tope del año 68 hasta el 1947 en nuestras manos si ustedes caen en la cuenta que nosotros del texto de nuestra Biblia cristiana el Nuevo Testamento no tenemos ni un documento original de Pablo ni de los Evangelios ni nada sino lo que tenemos son copias de copias de copias de copias de copias desde aproximadamente finales del siglo II en torno al año 200 hasta el siglo XIV y XV pues encontrarán que como una inscripción gría que ha estado metido dentro de una ruina nos está hablando alguien directamente sin que ninguna mano hubiera podido falsificar lo que dijo o sea que son importantísimos porque son directos segundo son importantísimos porque esos doscientos cincuenta manuscritos de textos de la Biblia hebrea son muy anteriores a los manuscritos sobre los que nosotros incluso hoy día por medio de la imprenta utilizamos para estudiar el Antiguo Testamento pongo un ejemplo la gente no lo sabe pero resulta que el texto científico de la Biblia hebrea está basado en un manuscrito del siglo XI de nuestra era de Leningrado el B19 de Leningrado del siglo XI y hasta hace poco se decía ah pues ahora hemos encontrado un manuscrito en Alepo que es del cien años antes hoy estupendo vamos a hacer una edición nueva y resulta que a partir de 1973 nos encontramos con que tenemos por ejemplo de Isaías 40 copias 40 copias una tiene 6 metros de largo empalmando pergamino con pergamino esas son del año 200 antes de Cristo es decir que son 13 siglos antes que el manuscrito B19 de Leningrado en una palabra gracias a los documentos del mar muerto hay que editar de nuevo la Biblia del Antiguo Testamento el texto hebreo ¿cuánto va a llevar esto? no lo sabemos la ciencia ahí avanza muy despacio yo calculo que 50 o 70 años en 50 o 70 años tendremos una Biblia nueva del Antiguo Testamento y con restos otros restos que se han encontrado y tal en algunos pasajes puede haber cosas un poquito distintas así que fíjense que importancia tiene y tercero lo que yo he dicho antes los manuscritos del mar muerto son importantísimos por el conocimiento del judaísmo de la época bueno eso para los judíos que les interesa su historia no y digo que no también para los cristianos nos interesa conocer el judaísmo del siglo II antes de Cristo del siglo I antes y del siglo I nuestro hasta el 68 porque repito cuanto más conozcamos al judaísmo mejor conocemos a Jesús de Nazaret y mejor conocemos los inicios del cristianismo avanzamos ¿cuál es el origen de estos manuscritos? es decir ¿dónde han salido? la respuesta es no lo sabemos no lo sabemos hay dos teorías fundamentales una los manuscritos pertenecen a bibliotecas de Jerusalén y son digamos del templo y de no sólo de Esenios sino de otros que cuando vieron los de Jerusalén que los romanos estaban casi a las puertas pues empezaron a distribuirlos y parte cayó en Qumran y los metieron en las cuevas esas once cuevas esa es una teoría pero la teoría predominante es que como se ha descubierto todo alrededor de Qumran y como el pensamiento de la tercera parte de los escritos que les he dicho uno era el Antiguo Testamento dos eran los apócrifos y tres escritos de la secta y como tienen una cierta unidad se piensa que probablemente fueron escritos en lo que hoy es Qumran es decir las ruinas que si ustedes van a Israel pueden visitar por ejemplo en un día pueden visitar perfectamente Qumran por la mañana y Masada al mediodía pues están relativamente cerca pues bien eso es extraordinario para pensar que había allí una comunidad que los produjo tenemos una seguridad absoluta que proceden bien de Jerusalén o bien de los alrededores absoluta absoluta no pero yo diría que la inmensa mayoría de los investigadores hay un cierto consenso y cada vez más a que esos manuscritos salieron algunos de la misma mano porque la caligrafía es la misma y que se debieron de copiar en los restos ahora de lo que queda de Qumran muy bien y ahora viene otra pregunta y quienes eran los esenios que decimos que están detrás de los manuscritos del mar muerto la primera idea que les puedo decir es que antes de 1947 nosotros sabíamos quienes eran los esenios porque de ellos había escrito Flavio Josefo el historiador judío y también el filósofo judío contemporáneo más o menos de Jesús Filón de Alejandría e incluso Filón había escrito de una parte de esenios que estaba cerca de Alejandría es decir nosotros ya conocíamos textos de los esenios y para que se hagan una idea como Josefo dice que la parte digamos aristocrática o superior del pensamiento religioso estaba dividido solo en cuatro grupos cuatro grupos que él llama cuatro filosofías cuatro escuelas filosóficas para que le entiendan los romanos y los griegos a quienes escriben bueno pues dice uno eran los saduceos es decir sacerdotes que tenían el negocio del templo otro los fariseos que los conocemos de sobra otro son los celotas los celotas son fariseos pero que llevan a la práctica el programa fariseo con las armas para que nos entendamos y el último son los esenios pues bien los esenios según Flavio Josefo y Filón en época de Jesús eran cuatro mil aproximadamente estaban repartidos por todo Israel la mayoría vivía en los extrarradios de las ciudades importantes eran absolutamente fanáticos observantes de la ley los que vivían lo hacían en comunas es decir fuera de las ciudades en un barrio en Jerusalén hay un barrio esenio vivían en un barrio propio se apartaban de los demás hacían su propio gueto y ponían todos sus bienes en común es decir trabajaban normalmente en la agricultura pero el dinero se lo daban a un inspector o a un administrador el cual repartía a cada uno según sus necesidades repito pues eran estrictos cumplidores de la ley vivían apartados vivían las normas de pureza como si fueran sacerdotes y no querían saber nada con los demás incluso no comerciaban con otros judíos sino comerciaban solo entre ellos estaban casados unos y otros no es decir que había solteros verdaderamente en Israel que se dedicaban solamente al estudio de las escrituras ¿qué es entonces Kunran? pues sospechamos leyendo los mismos manuscritos del mar muerto y combinando lo que nos dicen Flavio Josefo Filón de Alejandría y los mismos manuscritos nosotros sospechamos que hacia el 140 o 130 antes de Cristo hubo un grupo de esenios que vivía en Jerusalén que se desgajó del resto y se fue a Kunran al desierto es decir se exiló desde Jerusalén hasta el desierto ¿por qué? pues por la lectura de lo que dicen los textos era porque no estaban de acuerdo con el templo es lo mismo que lo de Jesús y la purificación del templo decía que el templo funcionaba fatal y que estaba corrupto que ese templo debía de ser destruido y que Dios construiría uno nuevo y que ellos se iban de ese templo no renegaban de los sacrificios pero harían por su parte sobre todo sacrificios espirituales segundo no estaban de acuerdo con la interpretación de la ley de la mayoría de los judíos y decían que era una interpretación blandita había un cabecilla al que llaman maestro justo en hebreo maestro de justicia porque no hay adjetivos apenas ese maestro de justicia les reunía y les explicaba la ley y daba una interpretación más estricta y luego curiosamente aparte de eso interpretaban los profetas de distinto modo y decían que los profetas estaban anunciando el nacimiento de su grupo y que el fin del mundo iba a venir pronto por lo tanto lo que había que hacer es abandonar Jerusalén y prepararse para ese fin del mundo lo más curioso es que probablemente uno de los factores determinantes de por qué un grupo de esenios del grupo general se fue al desierto fue porque no estaban de acuerdo con el calendario y dirán ustedes que raro con el calendario pues sí tiene su explicación fíjense el calendario judío es un calendario lunar como es un calendario lunar de 28 días tiene un desfase con el calendario solar verdaderamente tremendo si yo no me equivoco yo creo que hasta que no pasan 19 años no hay digamos una vuelven a ponerse más o menos al inicio lo que se llama una indicción más o menos 19 años un astrónomo lo dirá con más exactitud pues bien los esenios decían que Dios era tan poderoso y que el universo era tan perfecto que no había que ver nada más que ver el sol y las estrellas que ese calendario lunar en el que las fiestas cada año caía en una fecha distinta era imposible era imposible si se observaba por el contrario un calendario solar con un año de 360 días se añadían los cinco días y pico en ciertos meses días añadidos se podía lograr con un año de 360 días que todas las fiestas cayeran exactamente en el mismo día de la semana en el mismo día del mes y en el mismo mes y decían eso es probablemente lo que quiere Dios porque si Dios ha creado la bóveda celeste y las estrellas que es aparentemente tan perfecta es evidente que no va a querer que sus fiestas un año sean en un día otro año en otro día en otro mes y en otra semana ni hablar y se fueron y estos escenios curiosamente tenían el calendario solar que es el que tenemos nosotros no es naturalmente ni el calendario juliano ni el gregoriano que ya está muy arreglado con sus 365 días pero tenían un calendario solar de 360 días con lo cual todas las fiestas caían exactamente en una fecha fija pues bien esa gente se fueron al mar muerto y allí lo que se dedicaron es a cultivar el espíritu a estudiar las escrituras a ser puros y a prepararse para la venida del fin por tanto podemos decir los esenios eran como los demás judíos en la creencia en la ley de Moisés en la creencia de que eran un pueblo en la creencia de que Dios había dado esa ley para la salvación y que era cognoscible y había que cumplirla todo eso lo demás la alianza con Dios de Abraham en fin todo igual pero tenían algunas ideas particulares yo voy a nombrar alguna por ejemplo eran predeterministas tenían una idea de Dios como tan poderoso que decía si Dios sabe todo y conoce todo es evidente que todo se va a cumplir tal como él ha determinado es decir que Dios ha predeterminado desde toda la eternidad en concreto quien se va a salvar y quien se va a condenar es duro pero contradictoriamente mantenían que el ser humano era libre si ustedes leen la regla de comunidad les imponen unos castigos tan tremendos aquel que se saltara el mínimo precepto de la regla que es evidente que la gente tenía que ser libre porque yo soy un autómata naturalmente no soy libre y no me salto nada pero si soy un ser humano me lo puedo saltar y les ponían unos castigos que algunos morían en el castigo porque los echaban fuera no les daban comida y prohibían que nadie les diera comida con lo cual tenían que beber agua sucia y comer raíces y tal se morían fuera del campamento o sea eran predeterministas pero al mismo tiempo aceptaban la libertad segundo otra idea curiosa no voy a decir muchas el final del mundo sería una pugna una lucha lo mismo que la del apocalipsis y lucharían por una parte las fuerzas de la luz capitaneadas por Miguel que eran ellos y por otra parte las fuerzas de las tinieblas capitaneadas por Satanás ellos le llamaban Belial Belial no Belzebú sino Belial y resulta que entre las fuerzas de Satanás estaba naturalmente el imperio romano y hay un manuscrito que se llama el rollo de la guerra en donde se describe como va a ser la batalla final como los elegidos con los sacerdotes y todos los judíos junto con los ángeles pelearán contra los romanos y como vencerán a los romanos y a todo el pueblo y finalmente tras la derrota de las fuerzas del mal y de las tinieblas y de Belial se instauraría el reino de Dios en la tierra en esto son parecidos a Jesús y Israel purificado unos pocos dominaría sobre todo las naciones o sea que hay una lucha del bien y del mal descrita con toda exactitud y otra idea verdaderamente curiosa por ejemplo es eran muy estrictos también como Jesús en el divorcio no permitían el divorcio y por qué pues por una lectura de Génesis 1 27 dice Génesis 1 27 primer relato de la creación Dios los hizo varón y hembra varón y hembra pero en singular no dice el texto los hizo varones y hembras no varón y hembra y entonces decía si Dios ha puesto ahí el singular es porque desde toda la eternidad y lo unían con la predeterminación cada varón está predeterminado para tener una mujer una específica ya se encargará el orden del mundo de decírselo al varón quién es y la mujer un solo marido de tal manera que si se muere el marido o la mujer pues no te puedes casar y no puedes repudiarlo ahora si no puedes vivir puedes apartarte de ella pero no te puedes casar con nadie porque eso sería un adulterio esta idea de los eséneos yo juraría que está también debajo del pensamiento de Jesús cuando prohíbe radicalmente el divorcio bueno y tenían otras más otra por ejemplo ya terminó por ejemplo no creían en un mesías sino en dos mesías habría dos mesías un mesías sacerdotal era el encargado de explicar la ley al pueblo de Dios que son pocos los elegidos son pocos y haría de sumo sacerdote y otro mesías guerrero de la tribu de Judá que sería el que blandiría la espada y con la ayuda de los ángeles y el brazo derecho de Dios acabaría con los romanos y con todas las naciones del mundo así que no tenían un mesías sino dos en fin hay ideas más particulares pero vamos no merece la pena sobre la vida cotidiana de los escenios estamos informados tanto por los manuscritos del mar muerto de hecho hay un libro en español de Adolfo Reutmann que es el actual director del santuario del libro es un judío argentino escribe en español escribe en inglés escribe en hebreo y es el santuario del libro allí donde les dije antes que están metidos todos los manuscritos del mar muerto en una caja fuerte bueno pues se ha descrito la vida diaria de los escenios yo le voy a leer un texto de la guerra de los judíos de Flavio Josefo para que vean la traducción no es muy exacta hago un pequeño paráfrasis para que lo entiendan bien dice los escenios nunca pronuncian una sola palabra profana un paréntesis que creo que no lo dije cuando Flavio Josefo en la guerra habla de los escenios le dedica cuarenta parágrafos así más o menos y cuando habla de los fariseos y él era fariseo los dedica cuatro o cinco es decir concedía una gran importancia a los escenios bueno pues dice en la guerra desde el parágrafo aproximadamente ciento veinticinco en adelante dice los escenios nunca pronuncian una sola palabra profana antes de la salida del sol luego dirigen a este astro se vuelven hacia él y le dirigen sus oraciones tradicionales como si le suplicaran que al aparecer pues brillara no es que adoran al sol no sino que el sol es el representante de la luz y por lo tanto es el representante de Miguel y de Dios y de las fuerzas de la luz luego sus inspectores envían cada uno a trabajar en su oficio lo que hacen con gran empeño hasta la hora quinta la hora quinta son las once de la mañana normalmente agrícolas o lo que sea o diversas diversas tareas diremos enseguida que en el asentamiento de Kunran que ahora son todos dos ruinas se supone que allí no vivían nada más que unos cuantos aquello era para trabajar rezar y fabricar pieles etcétera pero que alrededor habría tiendas de campaña y que en total serían como unos doscientos y porque por la cantidad de agua que había en las cisternas más o menos quedaría para doscientas personas pues bien dice luego que llegaban y hacían sus tareas se encontraban con otros que estaban liberados de las tareas manuales y se dedicaban al estudio de las escrituras se reúnen entonces se supone que los de Kunran en el asentamiento y se cubren con una faja de lino se limpian antes se purifican en las cisternas para la purificación con agua fría y luego se cubren con una faja de lino es decir se quitan se quedan desnudos se quitan el vestido de trabajo y se cubren con lino entero los judíos tienen un tabú especialísimo contra la desnudez es decir no tienen ningún inconveniente en aceptar al ser humano hombre mujer así tal y cual pero de desnudez nada total que entonces se reúnen para comer no comen si no se han purificado antes se sienten sin hacer ruido y el panadero sirve a cada uno de ellos un pan y el cocinero le sirve un solo plato y nadie puede probar bocado hasta que el inspector principal rece una oración y concluida empiece a comer y una vez que han terminado de comer se vuelve otra vez a sus trabajos se quitan las fajas de lino se ponen otra vez las vestiduras de trabajo y se vuelven al trabajo hasta el anochecer la parte de la noche que no se ve se divide en tres tercios un tercio se dedica a la oración y al estudio y dos tercios a dormir es decir yo creo que la mayoría se morían por falta de sueño y no creo que comieran mucho los sábados se consagraban a los actos litúrgicos a la alabanza de Dios y no trabajaban en absoluto eran tan estrictos que no preparaban la comida sino que lo hacían el día anterior para ni siquiera encender fuego y los más estrictos por no andar más de 200 pasos procuraban no ir a desecar tenían que salir fuera pues se aguantaban hasta el día siguiente para observar el sábado algunos días se reunían para la reprensión fraterna es decir los inspectores criticaban los defectos de la gente por ejemplo era un defecto hablarle a uno en voz alta o reñirle fuera de tiempo o sin cuidado o insultarlo eso 30 días sin comer por ejemplo pues bien el que contravenía las normas recibía allí su castigo y tenía que cumplirlo y la comunidad estaba presidida por un inspector general y 12 12 laicos que representaban las 12 tribus de Israel y 3 sacerdotes 12 laicos en el asentamiento de Kunra lo que verán ustedes si van allí ahora es la ruina solo pero los arqueólogos son una maravilla y con las ruinas ven lo que nosotros pobres mortales no somos capaces de ver desde luego el asentamiento había logrado traer agua de cuando llovía el wadis cercano se llenaba de agua y ellos lo recogían en aproximadamente 16 o 17 cisternas alguna grande ahora llueve por allí 10 veces al año aproximadamente 10 días al año o sea que hay que recoger el agua a todo y de esas 16 cisternas pequeñitas habían conseguido que estuvieran en alto y que cayera agua corriente fuera a una especie de baño que se bajaba por unas escaleras y que ese agua corriente sirviera para la purificación era necesario estar absolutamente puros probablemente probablemente lo que había en ese asentamiento no lo sabemos pero lo que había era como dije antes muy pocas habitaciones para dormir lo que había era un refectorio o una sala de reuniones y lo que había era un gran escriptorio porque hay tintas y tinteros y plumas y todo esto y allí probablemente escribían los manuscritos y como se escribe un manuscrito pues ya lo saben se reúne y uno lee el manuscrito principal despacio y los escribas probablemente sentados en el suelo no como se les ha pintado sobre una mesa sentados en el suelo y con las piernas cruzadas con una tabla encima van escribiendo muy lentamente saben que si están escribiendo la biblia y se equivocan en lo mínimo hay que romper la página y empezar de nuevo hasta que queda todo perfecto pues bien el este asentamiento sufrió un terremoto en el año 30 seguro y se quemó tras un cierto tiempo los arqueólogos lo dicen yo ni quito ni pongo rey volvió a reconstruirse y duró hasta el año 68 ciertamente donde los romanos acabaron con casi total seguridad con todos con todos sobre todo si atacaron en sábado los mataron a todos si ustedes van ahora al asentamiento verán que fuera hay una gran terraza una marga y hay mil tumbas como está prohibido excavar tumbas quienes las han excavado son furtivos se han encontrado huesos de mujeres de niños y de hombres también de algunos animales y los expertos que han han debido hacer esas excavaciones de noche sin embargo creen que son beduinos son tumbas del siglo XVII o XVIII es decir que no podemos saber nada si allí había mujeres o no y como estaban porque esas tumbas probablemente son posteriores bueno y ahora la última parte los manuscritos del mar muerto y los orígenes del cristianismo vuelvo a insistir en que leídos todo 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 lo que se ha publicado no hay nada 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 de cristianismo ahí dentro ni una idea específicamente cristiana ni el nombre de Jesús ni nada de nada ni nombres de ellos es decir eso es puramente judío sin embargo es importante es importante saberlo que no hay nada que no hay nada para que la gente se quede tranquila que no hay nada cristiano que no está la historia críptica encriptada del cristianismo allí ¿por qué no? porque el 95% de los manuscritos son anteriores al nacimiento del cristianismo el nacimiento del cristianismo nace más o menos en torno pues con Pablo de Tarso y después los judeocristianos seguidores de Jesús judíos fueron asesinados la mayoría por los romanos o huyeron y se fueron a Asia menor y los que quedan son seguidores fundamentalmente de Pablo entonces podemos decir además que eran pocos que en el año 70 aproximadamente yo no sé calculan los expertos que a lo mejor había 1500 o 2000 cristianos es decir que no puede estar la historia de un grupo allí encriptada cuando los manuscritos son anteriores bien y la segunda razón es porque todos los intentos llevados a cabo entre otros por un jesuita español aunque de nombre irlandés o Callaghan en el 1972 diciendo que se habían encontrado en los manuscritos del mar muerto restos cristianos en concreto en la cueva 7 decían que en el manuscrito 5 se había encontrado un trocito del evangelio de Marcos y así ha pasado con varios manuscritos se ha estudiado todo 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 y se ha visto que otras explicaciones son mucho mejor mucho mejor porque probablemente el evangelio de Marcos no se compone por lo que está escrito allí dentro sino entre el 71 72 y el 74 75 es decir no se compuso en el año 60 ni muchísimo menos entre otras cosas porque depende en su teología de Pablo y Pablo escribe sus cartas del 51 al 58 es imposible es más el famoso texto este de Ocalagán de Marcos 6 de la cueva 7 de Kunran lo verán escrito así 7 o del 1 al 11 al principio luego una Q la Q de Q y luego el número del manuscrito o se lleva un título el rollo del templo o los tesoros o la regla de la comunidad pues se puede poner el título también pero normalmente sólo la cueva la Q de Kunran y el número del manuscrito pues bien este 7Q5 resulta que está hecho en una hoja de papiro que como se ha descubierto que cada hoja de papiro tiene sus huellas digitales es decir nosotros tenemos unas huellas que son nuestras cada hoja de papiro tiene una disposición de las fibras que es única pues bien 7Q5 pertenece a un papiro que tiene un texto del final del libro de Enoch judío es un texto judío y probablemente de la tradición de Noé recogida en el libro de Enoch no es de Marcos así que tranquilamente podemos decir no hay nada bueno entonces que hacemos con los enormes parecidos sobre todo con la teología de Jesús y con Juan Bautista que hacemos pues lo primero que tenemos que decir es que los esenios no se nombran en el Nuevo Testamento uno se tira de los pelos como es posible que el Nuevo Testamento no nombre a los esenios no los nombran y eran superimportantes la investigación opina que quizás los autores no quieren nombrar a los esenios porque muchos de eso se han pasado al cristianismo y no les interesa y entonces dicen que los esenios anteriores están recubiertos en los evangelios bajo los nombres de escribas y doctores de la ley bueno no es muy seguro porque doctores de la ley son también los sacerdotes probablemente que eran expertos en la ley pero bueno sea como fuere nosotros si nos encontramos con las dos figuras primeras del cristianismo bueno Juan Bautista no fue cristiano pero es un santo cristiano que hacemos para investigar si Juan Bautista como dicen fue un esenio o no pues no hay más medio que estudiar lo que se dice de Juan Bautista que está todo en los evangelios no hay más y en un trozo de Flavio Josefo libro 18 de las antigüedades en torno al 114 118 o por ahí se coge eso y se estudian los evangelios por otra parte y se compara o sea que el sistema es comparar es el sistema de la vieja poner el dedo así y decir aquí pongo lo que pensaba Juan Bautista y aquí pongo lo que pensaban los esenios esto se casa entre sí bien o son dispares si se casan entre sí podemos sospechar que Juan Bautista era un esenio y si no casan pues sospechamos que no lo era y se acabó el argumento es decir que así la ciencia procede por la simple comparación es un sistema extraordinariamente sencillo ahora eso sí te tienes que leer muy bien los manuscritos del mar muerto y conocer muy bien el judaísmo y hacer las comparaciones como hay que hacerlo pues bien lo que distingue a Juan Bautista son tres cosas la predicación del del arrepentimiento necesario dos para el inminente juicio divino y tres el bautismo para el perdón de los pecados las dos primeras bueno y lo que lo distingue también es su vestido y su alimentación por el arrepentimiento la observancia de la ley la necesidad de prepararse para la venida del reino de Dios y todo eso pues eso son ideas comunes lo que hay que investigar es si la idea que tenía Juan Bautista de su bautismo coincide con los bautismos en plural es decir las abluciones las aguas lustrales las inmersiones en esas cisternitas de agua corriente que hacían los esenios todos los días y si ustedes ven y saben perfectamente y lo dice Flavio Josefo que Juan Bautista decía que los pecados ya estaban perdonados por el arrepentimiento interior pero que el bautismo era como un signo diríamos hoy sacramental de que Dios había perdonado esos pecados uno y el bautismo que era una sola vez y lo impartía Juan Bautista sobre un pecador una sola vez era también un símbolo probablemente del éxodo Juan Bautista estaba en la parte del Jordán en Transjordania actual y el que se bautizaba hacía como las tribus antiguas que no entraron por debajo o por el sur a Israel en el éxodo sino que dieron la vuelta y entraron por el Jordán por arriba es decir era un símbolo del paso del desierto a la tierra de Israel entonces una vez que tenemos bien claro el pensamiento de Juan Bautista vamos y lo comparamos con los bautismos en plural de Cumbra y los esenios en general y que es lo que vemos los esenios no tienen ni idea de un bautismo único lo que hacen es lavarse siete veces al día para purificarse se lavan ellos a sí mismos no viene el inspector y los lava y no tienen ni la menor idea de que el bautismo era digamos una confirmación del perdón de los pecados y que Dios te preparaba para la entrada del reino y desde luego las abluciones no eran un símbolo del paso del Jordán desde el desierto de Transjordania a la tierra prometida entonces ¿qué se concluye? pues que probablemente Juan Bautista no era senio y segundo argumento ¿a quién predicaba Juan Bautista? a todo el mundo incluso a los soldados admitía allí a todo el mundo desde fariseos a luceos sacerdotes y soldados es decir pecadores y ¿qué es lo que hacían los esenios? encerrarse en sí mismo y si venía algún pecador vamos le disparaban flechas que se fuera que les contaminaba ese modo de predicar de Juan Bautista hace casi imposible que fuera un esenio luego los esenios comían corriente y pan y comían platos cocinados de verdura no sabemos si carne o algo antes no he dicho que bebían mosto al menos una vez es decir vino no fermentado un señor que se viste al modo de Elías como Juan Bautista y que solo come miel raíces y esto y salta montes ese no es un esenio los esenios se visten de lino y comen de otra manera entonces ¿hay lógica alguna en postular que Juan Bautista era un esenio? pues no señor y no se puede decir más y ahora viene Jesús y ¿qué hacemos con Jesús? pues lo primero que tenemos que decir que Jesús estudiado todo el conjunto de su pensamiento en donde hay que encasillarlo es entre los fariseos Jesús ante todo es un fariseo en la manera de entender la ley en la manera de discutir en sus parábolas en todo ahora bien hay fariseos muy duros y fariseos blanditos Jesús pertenecía a los fariseos duros y los fariseos duros tenían una teología parecida a la de los esenios muy parecida sobre todo como he dicho en el divorcio Jesús que prohíbe los juramentos pero Jesús por ejemplo dice que no hay que ayunar de una manera regular sino cuando uno quiera aunque Jesús prescribe el ayuno es decir ahí Jesús se está comportando como un fariseo cuando discute si por ejemplo en un sábado probablemente huyendo de una ciudad a otra los discípulos tienen hambre cogen trigo lo frotan y se comen el trigo crudo y dice Marcos que estaban unos fariseos allí mirando y les ven y dicen anda estos han profanado el sábado pero presentan a un Jesús que dice vamos a ver hay dos mandamientos uno el conservar la vida y otro guardar el sábado que es más importante conservar la vida luego conservar la vida hasta antes que el sábado eso es un razonamiento fariseo después uno mira el concepto del reino de Dios que tiene Jesús no se parece en la importancia que le da Jesús y en las parábolas no se parece ante los esenios porque los esenios no hablan del reino de Dios no tiene para ellos una importancia tan grande y sin embargo para Jesús era el núcleo de su pensamiento tercero Jesús al menos al final de su vida se proclama mesías rey Jesús no tiene un mesianismo doble sino único entonces Jesús también en todos los evangelios no se le pone jamás en relación con ningún grupo sino con Juan Bautista siempre con Juan Bautista sea Juan Bautista su maestro o sea su precursor es así que Juan Bautista probablemente no fue esenio luego casi seguro que Jesús su discípulo tampoco y por último Jesús es lo mismo que Juan Bautista ¿a quién acoge? a pecadores a prostitutas a publicanos come con ellos lo mismo que come con fariseos eso no lo haría un esenio jamás entonces por el método comparativo tenemos que decir que Jesús no pudo ser un esenio es imposible repito por mucho que los evangelios nos pongan a los fariseos como peleándose a muerte con Jesús que jamás llega la sangre al río pues eso era típico de los fariseos de la época que discutían sin parar no saben el dicho judío ahora dos judíos tres opiniones lo dicen de ellos mismos se pelean continuamente están todo el tiempo discutiendo si algo se parece si algo se parece es a los fariseos pero tiene alguna teología de fariseo duro que es muy similar a la de los esenios bien y lo último con esto termino y que hacemos con la comunidad cristiana primitiva la comunidad cristiana primitiva según los hechos de los apóstoles tiene comunidad de bienes como los esenios cumplen la ley como los esenios esperan el fin del mundo como los esenios y es más los esenios se creían los únicos que se iban a salvar y se llamaban los elegidos y los únicos y los santos y la comunidad primitiva se llamaba a sí mismo los elegidos y los santos y estaban convencidos de que eran ellos los únicos que se iban a salvar esto es muy judío un judío del siglo primero sabía que en el imperio romano había por lo menos 60 millones de habitantes sin embargo mantenían tan tranquilo los esenios que solo se iban a salvar ellos y se quedaban tan tranquilos ¿cuántos esenios eran? pues todo lo más 4.000 pero si estaban además peleados con otros esenios y con los fariseos es decir estaban totalmente convencidos al igual que los cristianos primitivos que se salvaban unos pocos pero si ustedes estudian la vida de pureza ritual y la manera de encerrarse y apartarse del mundo de la comunidad esenia y sobre todo de Kunran con la primera comunidad cristiana primitiva no hay color es totalmente distinto aunque tengan nombres y cuestiones parecidas probablemente ya digo que después del año 70 algunos o bastantes esenios se pasaron a los cristianos a los cristianos judíos no a los cristianos paulinos mi idea es esta ¿cómo vamos a defender que el cristianismo copia de los esenios si no había necesidad ninguna de copiar? ¿un hermano se parece a otro hermano porque tiene que copiar a su hermano o se parecen porque ha nacido de padre y madre? suponiendo que se parezca hay bastantes que no se parecen pero si el judaísmo del siglo primero como he dicho muchas veces es un árbol frondoso y tiene un montón de ramas y unas ramas son los saduceos otras son los fariseos otras son los esenios y otras son los celotas y otras son los judeocristianos se parecen entre sí porque son judíos porque son ramas del mismo árbol tiene que copiar una rama de otra no tiene sentido es que no tiene sentido y sobre todo no tiene sentido porque sí que hemos visto que ni Juan Bautista ni Jesús pertenecen a ese movimiento y teóricamente el Nuevo Testamento está escrito por seguidores de Jesús luego esos seguidores de Jesús que son judíos el Nuevo Testamento está escrito por judíos pues no necesitan copiar de nada porque ellos son judíos desde pequeño han mamado el judaísmo y por lo tanto son judíos así que las ideas antiguas desde hasta el 1973 de que el cristianismo copia de los esenios yo creo que no se sostiene bueno hago un breve resumen hemos dicho muchas cosas hemos hablado del descubrimiento de los manuscritos que es aleatorio fue aleatorio que nunca sabemos hemos dicho que los manuscritos son producto de once cuevas hemos dicho que son estrictamente judíos que no los entiende nadie salvo el que sepa judaísmo hemos dicho que no hay nada cristiano que esos escritos tampoco sabemos de donde vienen si de Jerusalén o de allí mismo que por lo menos de los 900 manuscritos 250 son bíblicos que otras son apócrifos del antiguo testamento muy importantes para conocer el judaísmo y otros escritos de la secta y hemos hecho un repaso de la vida de los esenios y hemos visto que eran unos fanáticos verdaderamente tremendo y que estaban convencidos de que eran los únicos Dios los había predeterminado a ellos para salvarse y finalmente hemos visto que probabilísimamente por el método comparativo ni Juan Bautista ni Jesús eran esenios y que no hay necesidad ninguna de que un cristianismo primitivo cuyos autores y escritores son todos judíos necesiten copiar de nadie porque ellos lo llevan todo desde pequeñitos pero y con esto termino si alguien quiere conocer bien el nuevo testamento como es una obra judía no tiene más remedio que estudiar a fondo los manuscritos del mar muerto porque le enriquece de tal manera su comprensión del judaísmo que luego va al nuevo testamento y lo entiende mucho mejor y ese es el gran valor Kunran para los judíos es su propia historia Kunran para los cristianos es nuestra prehistoria pero sin prehistoria no conocemos la historia del cristianismo y por eso son tan importantes muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos